Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal En el día de hoy vamos a hablar de los periféricos a la hora de jugar con T-Strike GO Yo voy a hablar de todos ellos, pero lo más importante Este vídeo no está patrocinado por ninguna marca Todo va a ser opinión sincera y crítica Y quiero que vosotros hagáis lo mismo en los comentarios Decirme qué periféricos usáis Si os sentís cómodos con ellos Si mi opinión no está bien, pensáis de otra manera, etc, etc Porque lo dicho, yo voy a hablar desde mi punto de vista Y de dos o tres años de juego Ya que sabéis que me he dedicado muchísimo a la consola Y esto del mundo de los ordenadores Es, entre comillas, nuevos para mí Vamos a hablar de un ratón Para empezar, un ratón que me acabo de comprar, ¿vale? Se llama Death Other Chroma y es de Razer ¿Por qué voy a hablar de este ratón? Porque, de hecho, me lo acabo de comprar Y va a sustituir el mismo ratón Es un ratón con el que me siento muy cómodo lo primero Para la gente que tiene manos grandes como yo Es un ratón que se amolda muy bien a ti El peso está muy muy bien, es un ratón encima Que aguanta los ratonazos, típicos golpes, ¿no? Los aguanta muy muy bien Respecto a los DPI's Que eso es una cosa que se pregunta muchísima gente Como sabéis, chicos, los DPI's es ¿A cuánta sensibilidad puede ir tu ratón? Desde mi punto de vista Yo no llego, me parece que yo no uso más de 2000 DPI's Y hay ratones que son una... Bueno, que tienen una gran burrada de DPI's A la hora de comprar un ratón ¿Qué os recomiendo yo, chicos? Lo más importante es comodidad Y que os sintáis a gusto con ello Que se amolde bien a vuestra mano Que os sintáis cómodo con ello Que seáis uno o no Que si apuntáis a la izquierda exactamente Apuntéis donde vosotros queréis El único ratón que yo pienso que compite con este Es el de la marca Zowie Zowie es una marca de BenQ Que se está especializando en los eSports De hecho, BenQ ha comprado Zowie, ¿vale? Porque utiliza unos ratones que son muy muy buenos Los pude probar en la Katowice de este año Y Shoki y yo llegamos a la misma conclusión Son unos ratones muy buenos Me parece que aún no se distribuyen en España y Latinoamérica No estoy del todo seguro, ¿vale? Pero tener muchísimo ojo con esos ratones Ya que los de Zader de Razer Y los Foguides de mi punto de vista Son los mejores ratones que os vais a encontrar Yo lo he dicho Prefiero mil veces que sea cómodo Y que me vaya como anillo al dedo A que tenga 50.000 de pace Desde mi punto de vista, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otro De hecho, otro producto de Razer Que es este Black Widow De la marca Razer No es croma, ¿vale? Este es un teclado que me parece que tiene 3 años Y es un teclado mecánico Ya lo he dicho aquí Depende del punto de vista de cada uno Yo pienso que la mayor O sea, la gente que juega videojuegos Si jugáis muchísimo Un teclado mecánico va mucho mejor Como digo, depende de gustos Para mí un teclado mecánico fluido O sea, a la hora de teclear Va muchísimo más fluido Que uno de membrana El problema es esto Que lo vais a oír El ruido es molesto Para muchísimas personas Yo como estoy con cascos A mí el sonido me da exactamente igual Pero ya os digo yo Me parece que se llama Switch Lo que hace que suene más o menos Hay más silenciosos Hay muchísimo más ruidosos Ya depende de cada uno Los de membrana Evidentemente no suenan casi nada Pero a la hora, no sé A la hora de yo teclear No me siento tan cómodo Como con uno mecánico Lo he dicho Ya depende de vosotros Aparte de este teclado Creo que el que Por decirlo más competencia Puede hacer Es uno de SteelSeries Que utilizan los jugadores De Fnatic Es un teclado No excesivamente grande Que eso es una cosa Que a mí me llamó muchísimo La atención Y que también es muy cómodo No sé exactamente El modelo chico Pero sé que es el que utiliza Los jugadores de Fnatic ¿Vale? Es el que promocionan Y es un teclado Que también va bastante Bastante bien ¿Vale? Ahora vamos con los cascos Muchísima gente me ha dicho Black ¿Por qué estos cascos De repente? Sinceramente Es uno de los cascos Que tengo de repuesto Es uno de los 7.1 Kraken De la marca Razer Van bien Pero el problema Es para la gente Que utiliza gafas Como yo ¿Veis que ahora mismo No llevo gafas? ¿Por qué? Porque estos cascos Lo malo que tienen Es que apretan Excesivamente Y al tener gafas A la media hora A la hora Te hacen marca Y eso es una cosa Muy molesta Yo siempre chicos Os he recomendado Los Astro A50 Porque son unos Unos cascos Muy muy cómodos Que se escuchan Muy bien Y con los que yo Me siento muy cómodo El problema Es que se me han roto Es lo que hay Se me han roto A veces se va La salida de audio Y es a la hora De jugar con Ter Stray Que es una cosa Que no te puedes permitir Los auriculares En Ter Stray Son muy importantes Porque tienen Jovey nítido Tienen muy bien Los pasos Cuando cambian Un arma Todo ¿Qué cascos Os recomiendo? Bueno De hecho quería deciros Una cosa Y es que sabéis Que Optic Ahora va a trabajar Con Tartel Beach Así que a lo mejor En un futuro Me vais con Tartel Beach Y os diré mi opinión Cascos Yo he probado Razer Yo he probado Steel Series He probado Triton He probado de todo Los ASOS A50 Lo malo Que son excesivamente caros Pero unos cascos 7.1 Yo pienso Que es lo mejor Para vosotros Desde luego Para la gente Que utiliza gafas La comodidad Es muy muy importante Porque sentir Como las gafas Te están presionando La cabeza Es muy molesto Ya como digo Depende de vosotros Ahora vamos a la alfombrilla Esto de mi punto de vista Para mi Es de lo menos importante Esta es una Goliathus También de Razer Como veis Tengo muchos productos Razer Es muy buena marca Hay que reconocerlo Y por eso la utilizo Que deciros Para mi Las alfombrillas Pienso Desde mi punto de vista Que se están columpiando En el sentido De que veo Que ahora dicen Alfombrilla De escama De dragón Que todo va a ir Super fluido No se que A ver Yo pienso Que si una alfombrilla A precio medio Va a ir Más o menos Igual que una alfombrilla A precio astronómico No veo que la diferencia Sea tan abultada Sobre todo También porque Depende muchísimo Del ratón Con los infrarrojos También Hay las alfombrillas Esas que te ocupan Una mesa Para que te sujete Mejor el teclado No se que decir O sea Ya como digo Yo de hecho Tengo una gigante Ni la he abierto O sea Ni la he abierto Pero las he probado En eventos Y a ver A no ser que tu mesa Esté onduladísima Como decirlo Que el teclado Se te resbale Pues a lo mejor Si necesitas Una alfombrilla Para el teclado O ratón Y que te vaya bien Pero yo no No se que deciros La Goliathus De esta alfombrilla No puedo hablar mal Me va bien También tengo Una SteelSeries Me va bien De las alfombrillas Tampoco puedo hacer Mucha distinción De marcas La gran mayoría Van bien Ahora vamos a hablar Del monitor Este es un BenQ Veo aquí XL24 Es un monitor Que utiliza La mayor cantidad De jugadores Competitivos Ya que es un monitor Que tiene 144 Hz Perdón Los Hz Son la tasa De refresco Eso que quiere decir Por ejemplo Cuando vosotros grabáis Lo típico Con un móvil Un monitor Un televisor Etcétera Veis esas líneas negras Eso es la tasa De refresco Cada segundo El monitor Se refresca X ocasiones Pues eso es lo que quiere decir Cuanto más Hz Efectivamente El juego Se va a ver mejor Tu ojo Va a captar Mejor Lo que ve Y desde mi punto de vista Solo hay dos marcas De monitor Que me hacen la pena La pena Perdonar Una es solo BenQ Evidentemente Y otra son los AUG Me han hablado muy bien De ambas marcas Yo os puedo hablar Muy bien De estos monitores Ya que son los que utilizo Diariamente Me van bien Estoy muy contento Con ellos No me han dado Ningún tipo de problemas Ya como digo Los AUG Los he probado En eventos En ocasiones contadas También me han dicho Que van muy muy bien Y yo Es todo Bueno aparte Esta es una de mis mejores inversiones Esta sitio que veis aquí En general Yo os puedo decir Que lo más importante Es que os sintéis cómodos Con los productos Que utilizáis Porque por ejemplo He comprado Un ratón nuevo Mirad esto A ver si lo podéis escuchar Espero que los estéis Podiendo escuchar Pero veis que las teclas O sea que por dentro Está jodido de cojones A lo mejor es una hostia Que le he dado al ratón Del enfado A lo mejor ya Es porque llevo Muchísimo tiempo utilizándolo Pero A lo que me refiero es Cuando llegáis a esta situación Evidentemente Tenéis que cambiar De ratón Un ratón de 30 euros Va a ir igual Que uno de 150 euros Evidentemente No Pero tampoco te va a hacer Subir de plata A Global Elite A eso es a lo que voy Desde mi punto de vista Y mi criterio Más personal Es chicos Compraros productos Con los que os sintéis Cómodos Y a gusto Yo estos productos Evidentemente Son caros O sea Me parece que el teclado Eran 120 El ratón Eran 70 La phone bridge Ya 50 Los monitores 250 Los auriculares Ya son 100 Son productos Que son muy caros Que evidentemente No está al alcance De todos Pero Si pasáis Muchísimas horas Delante de un PC Si jugáis a diario Tener buenos productos Os va A venir muy bien Ya Porque Os vais a sentir Cómodos Y eso es una cosa Que no Tiene precio Entre comillas Porque lo más importante Para mi Es la comunidad Y porque Jugar con buenos productos También se nota A lo que voy Chicos Y ya como resumen Final Ya sé que No todo el mundo Se puede permitir Este tipo de productos Pero vosotros Lo más importante Es que os sintéis Cómodos Con lo que utilizáis Si tenéis un teclado Que evidentemente Os falla una tecla Que es muy importante Para la hora de jugar Un juego Joder Cambiar ese teclado Chicos Jugáis todos Todos los días Os va a venir bien Os va a venir bien Porque no vais a cabrear tanto Y vais a sentiros A gusto Con vosotros mismos Yo creo que ya está Todo dicho En este vídeo Espero que os haya gustado Como digo Quiero que me digáis La opinión Joder Es que tanto hablar Ya cansa Y la cabeza Te juega mal las pasadas Decidme en la caja De comentarios Vuestra opinión Que es lo que Prioricéis vosotros A la hora de comprar Un producto Que tipo de productos Utilizáis Y cuáles recomendáis Lo más importante Que este vídeo Sea como un foro De debate En el que todos Hablemos Demos nuestra opinión Y que la gente Por ejemplo Que busque periféricos A la hora De encontrar este vídeo Sepa Mucha cantidad De opiniones Que cada uno Diga su opinión Y que pueda contrastar Así que chicos Mil gracias Por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima